El gimnasio del Polideportivo de Pérez Celedón será la sede de la actividad que se revisará bajo el lema La Palabra de Dios es la Verdad. La primera de las dos asambleas que se harán comenzará el viernes 17 de enero a partir de las 9 y 20 de la mañana y se extenderá hasta el domingo 19 de enero. La segunda asamblea comenzará el viernes 24 de enero hasta el domingo 26 de este mes. Cada día llevarán por tema las palabras de un pasaje bíblico, entre ellos la palabra los libertará, andaré en tu verdad y firmemente establecidos en la verdad. La entrada en ambas actividades es gratuita, pues las asambleas de los testigos se usufragan mediante donaciones voluntarias y no se hace ningún tipo de colecta. Las 49 congregaciones de la zona sur participarán y se calcula que acudirán unas 5.500 personas.